¡Primo! 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 Llorando pensando en su amor, recordando los bellos momentos que pasé a su lado Conceración que pase el tiempo no puedo olvidar, que la tuve en mis brazos y todo era felicidad Pero todo acabó de repente y no entiendo por qué, que le daba mi vida completa y todo mi ser Solo, en mi cuarto estoy solo, abrazado a mi almohada, a mi pecho pensando que ya eres tú Solo, en mi cuarto estoy solo, si no vuelves mi vida a mi lado otra vez, loco me volveré ¡Primo! 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 Si pudiera cambiar, cambiaría ese día Cuando frente a frente, nos puso la vida Cuando caigo rendido, con todos tus encantos Tú sabes que daría, por borrar ese día, para no hacerte daño No eres materialista, pero hay que ser realista, amor tengo bastante, para darte y amarte Más mi cuenta en el banco, está el número roto, y me duele hasta el alma No poder complacerte, no cumplir tus santos Te fallé, todos mis planes y proyectos no funcionan Me duele ver que mis acciones decepcionan A la mujer que por mi culpa siempre llora Te fallé, si así lo quieres, hoy te aparto de tu vida Mereces a alguien que no te diga mentiras Alguien que te ame de verdad Dios te bendiga Más mi cuenta en mi Quisiera ser marinero y cruzar el ancho mar Tocar, tocándote, solo lo más nuevo de la música de sal Y buscar a mi morena que me acaba de dejar Matículas norteñas con fax, aunque usted no lo crea Cuando cruzaste el mar, me dolió mi corazón Por el amor que te tengo, dueña de mi inspiración Cuando paso por la playa Y que miro el ancho mar Me acuerdo de mi morena y comienzo a suspirar Si pudiera ser tu cama Con la funda de tu almohada Con el agua que te moja Con la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respira El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un fin eterno Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Sin colgar se me sigue dando Pero solo soy un fin eterno Que sueño con tenerte Mientras mi pa' yo no quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Mientras mi pa' yo no quito el dedo del reloj Que usted no lo crea Primero con la sax Sintiendo que tu amor se me escapaba De mi malo ti no ves el timorí Pues te amo con el alma, bien lo sabés Que sin ti mi vida no puedo vivir Yo lo acepto, fue mi error, lo reconozco Y a tu amor, lindo y sincero, le fallé Hoy que siento que tu amor lo estoy perdiendo De rodillas vengo a ti, perdóname Porque sin ti mi amor no viviría Sería un martirio vivir lejos de ti Enamorado estoy de ti, cariño mío Que si te marchas de dolor voy a morir Tengo una baraja con cuarenta cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera Que anuncia parranda con algún amor Si es la sota de oro es muy trancionera Que entrega sus besos sin ver condición Yo sé que me dice el enamorado Los que me conocen donde yo nací El día 21 de abril Año del ochenta y siete Ha muerto Nino Gallegos En un trágico accidente Faltando días pa' casarse Su boda quedó pendiente Salieron de trabajar Como las cuatro serían En ese jabón del diez Otro carro no seguía Nino con tus compañeros Iba feliz de la vida Al rebasarlo aquel carro Allí empezó la tragedia El carro y que ellos se ataban Comenzó a dar voltereta Y ahí quedaron los cuatro Tirados en la carretera Aquí puras norteñas con sax Con quien usted no lo crea Primo de la sax Lo mejor del bar de ropa No me tengo que poner En el baile con Teresa Ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezquilla La camisa y el pantalón Para parecer rockero Y darle su pantallador Tiene que corresponderme Es que es mi oportunidad A la primera que toque Yo la saqué a bailar A la primera que toque Yo la saqué a bailar Ven tu hijita bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No me tomamos Ven tu hijita bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No me tomamos Lo mejor del bar de ropa Yo me tengo que poner En el baile con Teresa Ya nos quedamos de ver Me vestiré de mezquilla La camisa y el pantalón Para parecer rockero Me voy a ver a mi amorcito Para saber Volví pisando ya el pueblito Se puede ver Para saber si ya me quieres Me encaminé Pero si tiene otros quereres Me alejaré Me alejaré Porque sin tu querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios Que cuando vuelva Yo no te encuentre casada Me alejaré Porque sin tu querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios Que cuando vuelva Yo no te encuentre casada Yo le diré Si ya me quieres Por mucho amor Corresponde a los quereres Del corazón Para saber Si ya me quieres Me encaminé Pero si tiene otros quereres Me alejaré Me alejaré Porque sin tu querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios Que cuando vuelva Yo no te encuentre casada Me alejaré Porque sin tu querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios Que cuando vuelva Yo no te encuentre casada